la mella la macie parece una puta de plata un saco de arroz el de va el de va el de la pasa el de la androide mi chey terenza mi chey terenza ahí esta mi chey terenza una chiepa una chiepa androide me manda eso que te mande que haya el androide ese si es malo el androide es lo mas malo y para la mella igual que que hay un malo ni un rebote por la mella oye para que el androide no es es ¿Para dónde va? Mira la mella, la mella me parecía que había comunicación La mella, la mella me parecía que había comunicación La mella me parecía que había comunicación El pato llegando, se le quedó una chancleta Los tigreajes de nuevo Estos pantalones prestados son 48 En 8K está 32 48 pantalones Eso fue uno que se murió por allá arriba Ahí encontró esos pantalones Increíble lo que está pasando Pero dásela la mella para que tire Por la mella tiene 6 horas para tirar Y no ha tirado Dásela ahora Dásela la mella Ayura ¿Dónde está? ¿Dónde está la mella? Ahí la, igual que que es, viene mala Igual que que es conocida Ni la llegan Ni la llegan Ni la llegan Es un poro de 8, ve ¡Gracias!